Buenas noches, gracias por acompañarnos en directo en Telenoticias Domingo. Otro hecho de terror ha paralizado el pulso de los Estados Unidos. En la ciudad de Orlando, Florida, 50 seres humanos han sido víctimas de incomprensión e intolerancia. En la tragedia mortal también hay puertorriqueños. Un día después de los ataques en la capital de Francia, el mundo entero vive el terror que el grupo Estado Islámico desató. Con una interpretación de ataque de guerra por parte del gobierno francés, las autoridades galas ya interrogan a familiares de uno de los atacantes identificados. El país de Ecuador está en plena urgencia humanitaria. Las consecuencias por la magnitud del terremoto de 7.8 ocupan las autoridades sudamericanas en la asistencia y rescate de las víctimas, aunque lo ocurrido haya sido en el Océano Pacífico, también tiene una correlación con el Atlántico y a su vez Puerto Rico. Con el propósito de crear un espacio urbano lineal para el disfrute de ciudadanos y ciclistas, fue creado el proyecto Paseo Puerta de Tierra, cuya inauguración está próxima. Conozcamos en exclusiva lo que usted podrá disfrutar. Ni deslizamiento ni hundimiento en las vías adoquinadas del viejo San Juan, eso asegura la alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz, luego de que unas fotos fueran publicadas en las redes sociales, mostraran vehículos atascados en hoyos. La preocupación surge previo al comienzo de las fiestas de la calle San Sebastián. Ante el aumento fiscal que viene por ahí, Ricardo Curras está en San Juan con más. Adelante. Muchas gracias. Con un escenario económico complicado para el gobierno por la crisis financiera de la isla, los puertorriqueños hacen sus compras de último momento, antes de que entre en vigor el aumento al impuesto sobre las ventas de 7 a 11.5%. Ante el difícil panorama económico que atraviesa la isla, los puertorriqueños hoy tratan de hacer rendir su presupuesto. Antes de que suba el Ibu, el Ibu ha agrandado. Yo compré antes lo que quería comprar, pero se me olvidó el pedicure, así que mañana pues tienen que pagar el 11.5%. Y es que a partir de este miércoles primero de julio, los comercios empezarán a cobrar un 11.5% en impuesto a las ventas, un 4.5% por encima de la actual, con lo que el gobierno espera obtener una mayor captación de recaudos. Hay unos que se fueron, vieron fuerte en el 7%, ahora el 11% más fuerte todavía. Aunque el aumento de este impuesto es transitorio, atenderá en parte el déficit presupuestario de casi 4 mil millones de dólares que el gobierno dice no está en capacidad de pagar. Puerto Rico comenzará un año fiscal con un déficit equivalente al 15% del presupuesto. Algo así, como un 5% del Producto Bruto del país. Para enfrentar la crisis, el primer ejecutivo precisó un plan de reestructuración. El primer paso, el más importante, será restablecer el crecimiento económico, aunque serán necesarios más ajustes fiscales. Pero este especialista considera que se requiere mucho más para salir de la crisis. No hay tal plan. Lo que el gobernador hizo ayer fue algo que yo considero una torpeza. La deuda de Puerto Rico es pagable. Lo que no es pagable es el gobierno que tenemos. Puertoriqueños de todos los niveles socioeconómicos se han visto afectados con esta recesión. Algunos han perdido sus empleos y muchos han abandonado la isla. Se espera que durante el día de hoy quede aprobado el presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, ya que precisamente mañana, primero de julio, empieza un nuevo año fiscal. Regresamos con ustedes al estudio. Telenoticias supo que los arrestados son presuntamente los mismos que entre diciembre y enero han robado en dos ocasiones en la sucursal de la Muñoz Rivera y en esta de la calle Guayama con la de hoy. Son tres. La escultura es una de las artes plásticas en la cual un artista expresa un mensaje y una obra terminada. Es muy antigua y principalmente el ser humano ha sido su representación. Por ello, cada creador tiene su medio y en esta ocasión presentamos al escultor Severo Romero en la primera parte del reportaje especial Arte en Bronce. Una mente ocupada empieza con el principio de creación. La escultura comienza con una idea. De manera que a esa imagen pura hay que darle forma. Desde el 1983, el escultor Severo Romero ha hecho del trabajo manual su medio de expresión. El artista trata de llevar un mensaje, pero tenemos que tener en cuenta que el artista hace un mensaje desde su punto de vista. Así que una obra de arte tiene muchos elementos para valorar.